pirámide, ¿no? Creo que lo más cercano, lo que más rápidamente recordamos, creo que son las pirámides de Egipto, ¿no? Claro, ¿eh? Imagínate para construir esa maravilla, ¿no? De construcción. Hay varias teorías de cómo se han construido esas pirámides, ¿no? ¿Ya? Bueno, por las fotografías nada más que he visto, es una obra para esa etapa, es una obra maravillosa, ¿no? Ahora, por acá su compañero también nos dice, profesor, a mí las pirámides me traen recuerdos al Museo de Louvre, en París, ¿no? También, ¿no? Ahí en el frontis también hay una pirámide, ¿no? Una pirámide pequeña, en el frontis de ese museo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué te trae el recuerdo del cono, el cono, ¿no? El cono. El cono, ¿te acuerdas? Muy bien. Una gorrita de cumpleaños, muy bien. Un barquillo de lado, ¿no? Muy bien, mira, vemos que ahí, este, esta figura fácilmente lo podemos reconocer, ¿sí o no? Desde una vez reconocidas esas figuras, vamos a tener que trabajar ya algunas propiedades especiales que tienen cada figura dentro del campo matemático. Ya, por ejemplo, acá dice, los vestidos de Madonna, dice, ¿así? Madonna, así, no, no, no sabía. Solo sé que, este, solo sé que las, las faldas, las faldas de las, de las chicas, cuando se hace el diseño, ¿no? El diseño está asociado bastante a un, a la forma de un cono, ¿no? Y acá dice, la cúpula de una torre, también puede ser, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, entonces, así vamos a encontrar un montón de ejemplos, ¿ya? Es por eso que el día de hoy vamos a trabajar con los siguientes objetivos. Primero vamos a conocer los elementos y características de una pirámide y de un cono. Vamos, más que todo, este, vamos a ver algunos elementos que hacen que sean diferentes los dos. Pero en sí, los cálculos que vamos a utilizar van a ser similares. También vamos a aprender las fórmulas para hacer los cálculos de ambos sólidos. ¿Qué tipo de cálculo, ¿no? Conocer el área, conocer el volumen. Esos cálculos son los más frecuentes que nos van a pedir en una pregunta. ¿Qué más vamos a aprender en el día de hoy? Vamos a ver, este, algunas preguntas que son tipo examen de admisión, ¿no? Que también nos van a permitir ver el nivel de pregunta, ¿no? Cómo se resuelve una pregunta de examen de admisión. Entonces, chicos, vamos a empezar con la primera. Generalmente, cuando te hablo de una energía, ¿cómo se genera la energía, no? La energía, ¿no? Que viene por los cables, muy bien, ¿no? Que está, eh... Que está asociado, ¿no? A una fuerza que ejerce el agua, ¿no? Pero, ¿qué entienden por energía limpia, eh? Energía limpia. Imagínate, ¿no? Una energía limpia. ¿A qué se refiere con eso, no? ¿Ya? Ahora, si yo te digo, este, ¿qué es un panel solar? Claro, hoy, este... ¿Conoces a un panel solar? ¿Lo has apreciado por fotografías? Seguramente alguno de ustedes incluso lo ha visto, ¿no? Los paneles solares, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces, chicos, en esta primera diapositiva, una pequeña lectura acerca de los paneles solares que está asociado a uno de los sólidos que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, acá está el más clásico panel solar que conocemos, ¿no? Los paneles solares, ya que son forma rectangular, ¿no? Son forma rectangular. Y no es la única, ¿no? La única forma de tener energía limpia, ¿no? Ya por acá su compañero nos dice, profesor, ¿no? Hay otra forma de tener una energía limpia. Por ejemplo, la energía, este, dice Mario Motriz, la térmica, la eólica, que es la de los vientos, y aparte de la energía solar, ¿no? Este de acá se utiliza la energía solar, ¿no? Entonces, hay varias formas que componen la energía limpia, ¿eh? Entonces, en el Perú, chicos, es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, ¿no? Claro, porque indicaban que el nevado de Pastururi ya no es igual que ha sido hace 10, 15 años atrás, ¿no? Ha cambiado totalmente el nevado de Pastururi, por ejemplo, me decían, ¿no? Entonces, ahí se ve que en pocos años hay un cambio fuerte, ¿no? En cuanto al climático. Ahora, ¿por qué, no? Mientras siguen existiendo gases de efecto invernadero por la combustión de fósil para generar energía, la afectación climática será mayor. Por eso es necesario diversificar las fuentes de energía renovables, ¿no? No convencionales, conocidas como limpias. Por ejemplo, los paneles solares, ¿ya? En los... Entonces, por eso es necesario hacer énfasis en la parte de la tecnología, ¿no? La tecnología de investigación que permita un poco a desarrollar proyectos que impulsan, ¿no? Y a obtener una energía limpia. Y la necesidad es fuerte, ¿no? Porque hay un cambio climático fuerte, ¿no? Que es necesario que nuestra energía también empiece ya un poco a retroceder, ¿no? Ese cambio climático que se está pasando, ¿no? Ahora, generalmente nosotros conocemos al panel solar de forma rectangular. Pero también, chicos, hay otra alternativa de construcción de panel solar que es el cono solar giratorio. ¿No? Acá hay un prototipo, ¿eh? ¿De qué trata este? ¿De qué dice? Este es un cono solar giratorio de un metro de diámetro. Imagínate, un metro de diámetro. Y un ángulo de inclinación de 56 grados, ¿no? Capaz de captar energía solar a distintas horas del día. Claro, si tú te das cuenta, este panel solar solamente, ¿no? Este... Detecta o capta la energía del sol en cierto día, ¿no? Pero ya la superficie que está aquí ya es... A cualquier hora del día puede aprovechar los rayos solares. ¿No? Claro, ¿no? Ahora... Por eso dice acá, este tipo de superficies va a captar energía solar a distintas horas del día por la forma de cónica que presenta. Lo cual hace que... 20 veces... O sea, lo cual hace que sea más efectivo en 20 veces que los paneles solares estáticos. ¿Eh? Entonces imagínate, ¿no? Este es más... más rendidor, se puede indicar, ¿no? La temperatura alcanza rápidamente 260 grados. Pare, a diferencia de la temperatura de 90 grados que es la tradicional. Ah, mira, ¿ves? Acá solamente es 90 grados y acá es 260 grados. Pare, que más rápido. Y se captura más cantidad de calor. ¿No? Es una forma, ¿eh? Inclusive también hay paneles solares que tienen forma de una esfera. Ya, entonces... Entonces, todos esos diseños son parte de las investigaciones, ¿no? Ya por ahí seguramente algunos chicos que van a ser ingenieros justamente se van a desenvolver en construir este proyecto, ¿no? Proyectos de investigación. Y por eso es la necesidad, ¿no? Por eso es la necesidad de tener buenas universidades nacionales, ¿no? No solamente nacionales, sino también buenas universidades particulares que impulsen la parte investigativa, ¿no? De probar nuevos prototipos que puedan un poco mejorar también ya a nivel de nuestro país, ¿no? Ya puede ser la PUC, muy bien. Hay varias universidades particulares que han sido licenciadas también. Si una universidad ha sido licenciada quiere decir que ofrece garantías de una buena educación. Y ahora más que todo están enfocadas en la parte investigativa. ¿No? Claro, solamente es cuestión de informarte. Así como tenemos acá en Lima también hay provincias también. Universidades que han sido licenciadas. ¿No? Ya por eso es necesario, ¿no? Es necesario también instituciones que garanticen una buena educación, ¿no? ¿Ya? Entonces ya más o menos es necesario. Por eso es que la mayoría de estudiantes ha salido también a manifestarse, ¿no? En cuidado también de esa institución que garantice, ¿no? Ahora, entonces vamos a ver entonces, chicos, nuestra primera, nuestro primer sólido. La pirámide regular. Ya sabemos que es una pirámide. Ahora vamos a ver qué significa que es pirámide regular. Para que una pirámide sea regular, todos conocen la forma de una pirámide. ¿Ya? Para que esa pirámide sea regular debe cumplir dos condiciones. Primera condición. Las bases, o la base, porque tiene solamente una base, debe ser regular. ¿A qué se refiere con eso? Que la base tiene que ser un polígono regular. Por ejemplo, el polígono regular de cuatro lados es el cuadrado. El polígono regular de tres lados es el triángulo equilátero. El polígono regular de seis lados es el hexágono regular. ¿Ve? A eso se refiere que su base debe ser regular. Segunda condición que debe tener. Vamos a dibujarlo aquí. Ya, por ejemplo, ahí está, ¿ve? Este, por ejemplo, es un polígono regular de cuatro lados. ¿Ve? Segunda condición para que sea regular. Vamos a colocarla aquí. Su altura trazada desde el vértice, al cual se le llama este vértice más alejado de la base, se traza la altura desde acá. El pie de la altura debe ser el centro de la base. El centro de la base. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, acá vamos a darnos cuenta de lo siguiente. ¿Cómo encuentro el centro de un cuadrado? El centro de un cuadrado se encuentra trazando sus dos diagonales. La intersección de las diagonales es el centro. Entonces, trazo la altura. Ahí está, ¿ve? Entonces, esta es una pirámide regular. Recuerden, entonces, ¿ya? Para que la pirámide sea regular, dos condiciones. su base es regular y su altura cae en el centro de la base. ¿De acuerdo? Ya, ahí vamos a detenernos un rato. ¿Por qué? Porque bastante estamos hablando de base regular y también estamos hablando de centro. un triángulo equilátero. Por ejemplo, si usted tiene la base regular de tres lados, significa que es un triángulo equilátero. La pregunta es, ¿dónde está ubicado el centro de un triángulo equilátero? ¿Dónde estaría ubicado el centro de un triángulo equilátero? Ya, por acá dice en el circuncentro, profesor, en el paricentro, en el circuncentro, a ver, por ahí está respondiendo. ¿Dónde estaría el centro de un triángulo equilátero? Muy bien, ¿ya? Muy bien, Eliana, muy bien, Piero, muy bien, Alexander, ya muy bien. El centro, ¿dónde está contenido? Mira, cuando es una región triangular equilátera, su centro es el paricentro, también puede ser el circuncentro, también puede ser el incentro y también puede ser el ortocentro. ¿De acuerdo? Y ahí está. Claro, muy bien, Piero, ¿no? Entonces, ¿por qué no? En un triángulo equilátero, las alturas, las bicectrices, las medianas y las mediatrices concurren en un mismo punto, solo cuando es un triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces, ahí está el centro, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si es un hexágono regular? ¿Cómo consigo su centro? ¿Cómo consigues el centro? Ya, por acá dice, profe, las diagonales, trazando las diagonales, ahora vamos a trazar, claro, cuando es un hexágono regular, cuando es un hexágono regular, ahí está, su centro lo vas a conseguir trazando las diagonales, entonces, acá está su centro, ¿eh? Cuando es un hexágono regular, ojo, cuando es un hexágono regular, ahí está, ¿ya? Eso debe tener presente, ¿ya? dónde es el centro, ¿por qué? Porque la altura cae en el centro, ¿de acuerdo? La altura cae en el centro, por eso es necesario saber el centro de un polígono regular. Ya, ahora, generalmente nos van a dar la base, un triángulo equilátero, un cuadrado, o un hexágono, generalmente vamos a tener problemas de ese tipo. Ahora, viene la otra pregunta, ¿te acuerdas cómo se llamaba la distancia entre el centro y el lado, cuando es un polígono regular? Esa línea de color verde, ¿te acuerdas cómo se denominaba? ¿Qué nombre tenía? ¿Te acuerdas? A ver, acuérdate, acuérdate, altura, muy bien, perpendicular, muy bien, apotema, se llamaba apotema, apotema del polígono regular, ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿quién es? Ya, Piero, está dudoso, Piero, con seguridad tiene que ser Piero, ya, muy bien, muy bien, se llama apotema, ¿de acuerdo? Ya está, ya, eso debes tener presente, ¿ya? ¿de acuerdo? Ya, porque es necesario que tú sepas dónde está ubicado el centro y dónde es el apotema de la base, cuando es un polígono regular, ya, entonces, si deseas, chicos, en tus apuntes, dibujalos, dibujalos, ¿no? Un triángulo equilátero, dibuja su centro, que es ortocentro, incentro, varicentro, circuncentro, y su apotema, dibujalos, igual manera acá también, y en un cuadrado también, dónde está su centro, ya, es necesario que tú sepas ese detalle, ya está, ¿listo? Ya, vamos a seguir en dónde, ya, sigo, sigo, lo voy a borrar, voy a borrar, listo, sigamos, a esta arista, está asociada la base, se va a llamar arista básica, ahora, a esta cara, se va a llamar cara lateral, a esta arista, se va a llamar arista lateral, ahora, si tú te das cuenta, la cantidad de aristas básicas, y la cantidad de aristas laterales, son iguales, son iguales, en una pirámide, las cantidades de aristas básicas y laterales, van a ser iguales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula el volumen de una pirámide? El volumen de una pirámide, se calcula como el área de su base, por la altura, sobre 3, ¿de acuerdo? El área de la base, por la altura, sobre 3, es la tercera parte, de un prisma, ¿no? Si tú recuerdas, al volumen del prisma, el volumen del prisma, es el área de la base, por la altura, nada más, cuando es una pirámide, es la tercera parte, ¿de acuerdo? Ya, esto es lo que no debes olvidar, este volumen, de una pirámide, va a ser, el área de la base, por la altura, entre 3, hay muchos estudiantes, que a veces, cuando hacen el cálculo, se olvidan del 3, si se olvidan del 3, te va a salir otra respuesta, vamos a ver ahora, una aplicación, que es una pregunta de examen de emisión, esta es última, mira, 2017, casi hace, dos años atrás, ya, mira que sucede, un obelisco, ¿alguna vez has visto un obelisco? Ya está, está formado, por un prisma, recto, ya, este es el prisma recto, de base cuadrada, ahora, coronado, por una pirámide, ya, acá en la parte superior, coronado, dice que está en la parte superior, es como si fuese su corona, ¿no? el lado de la base, mide 80 centímetros, mientras que la altura, vale 10 metros, te pide, la altura del obelisco, ah no, la altura total del obelisco, es 13, ahí está, te pide su volumen, ¿eh? ahí está, te pide el volumen, ya, el volumen, ahora, a ver, vamos a ver entonces, ah, una muy buena observación, ya, por acá, Dennis, dice, profe, este, en qué unidades, me está pidiendo, ya, Dennis dice, en qué unidades, ¿por qué? si uno se da cuenta, centímetros, y metro, metro, ¿no? ¿ya? ya, claro, no tiene clave, ¿no? ya, vamos a trabajar en metro, ¿ya? en metro, vamos a trabajar, ¿de acuerdo? en metro, entonces, quiere decir que este valor, tengo que pasarlo a metro, ¿cómo lo pasamos a metro? para pasarlo a metro, se divide, a, a, no, ya, se hace así nada más, la regla de conversión, eso ustedes ya lo han visto en física, se divide entre 100 nada más, entre 100, se divide entre 100, sería 0,8 metros, ¿ya? entonces, fácilmente es así, mira, ya, un metro, tiene, 100 centímetros, ¿cuántos metros, tendrá, 80 centímetros? y haciendo la regla de 3, sería, x, igual, 80, entre 100, y te va a salir, 0,8, ¿eh? 0,8 metros, ahí está, ¿de acuerdo? ya está, por eso es que vale 0,8 metros, ¿ve? claro, tiene que utilizar el factor de conversión, ¿no? y ahí está, ya, entonces, ya pasamos a metros, entonces, listo, ahora sí borro lo que hice, y vamos a resolverlo, entonces, ya, un ratito, ya, vamos a sacar el, ya, el volumen, del obelisco, sería, el volumen del prisma, más el volumen de la pirámide, ahora, el volumen del prisma, recuerda, que era calculado, como el área de su base, por la altura, el área de la base, sería, lado al cuadrado, ahí está, ¿ve? por la altura, ese es el volumen del prisma, ahora, el volumen de la pirámide, que está acá arriba, también sería el área de su base, pero su base también es un cuadrado, del lado 0,8, por la altura, ahora, si te das cuenta, la altura, la altura, viene a ser, 3, la altura, la altura, viene a ser 3, entonces, sería así, el área de la base, que es un cuadrado, del lado 0,8, al cuadrado, por la altura, que es 3M, sobre 3, ya tengo ya el volumen del obelisco, ¿ve? ya, resolviendo ello, sería acá, ¿no? acá sería, resolviendo él, sería, 6,4 metros cuadrados, ya, acá sería este, toda esta operación, ya sería así, ¿no? ya está, metros cúbicos, sería, ya, operando todo esto de acá, sería, 6,4 metros cúbicos, ahora acá, el 3 se va a ir, y operando esto de acá, sale 0,64 metros cúbicos, sumando, sale 7,04, muy bien, 7,04 metros cúbicos, muy bien, muy bien, ya, esa sería la respuesta, ¿eh? ¿ya qué te pareció? complicado, no, no, no fue complicado, ¿eh? ¿de acuerdo? ya, entonces, así nomás viene, va a venir la pregunta de San Marcos, claro, lo complicado puede ser, este, recordarse la fórmula, ¿no? ya, pero, ya, para eso tienes que, aparte de que, ves, escuchas la clase, una vez terminada la clase, en la tarde, por lo menos, dale una reforzada más, ¿ya? vamos a ver la siguiente, dentro de una pirámide, vamos a encontrar también, otros elementos, fíjate aquí, como la base, en este caso particular, es un cuadrado, ¿no? en este caso nada más, es un cuadrado, entonces, O, es punto medio, de las diagonales, eso se puede deducir ahí, ya, y eso es lo que va a pasar con todos, es decir, como él es el centro de la base, la distancia, los vértices, van a ser iguales, si el triángulo es equilátero, también va a pasar lo mismo, el centro, la distancia, sus vértices, van a ser iguales, ¿ya? entonces, cuando tú veas el centro de un polígono regular, centro de un polígono regular, la distancia, sus vértices, siempre van a ser iguales, ahora, con esa idea, fíjate aquí, fíjate el triángulo rectángulo, con este cateto, H, y M, hay otro triángulo, también con el mismo cateto, H, M, ¿eh? entonces, de estos mismos triángulos, hay cuatro, en total son cuatro, los cuatro triángulos rectángulos, que ves ahí, tienen la misma, el mismo cateto H, y el mismo cateto M, entonces, ¿qué podemos deducir? podemos deducir, que las hipotenusas, que son las aristas laterales, van a ser iguales, ahí está, ¿ve? ¿de acuerdo? ya, entonces, ese es un pequeño detalle, también acá, es un pequeño detalle, en una pirámide regular, las aristas laterales, van a tener longitudes, iguales, todas las aristas laterales, ¿ya? longitudes iguales, si acá vale siete, ah, la otra vale siete, la otra vale siete, la otra vale siete, solamente las laterales, son iguales, ahora, si tú te das cuenta, fíjate en esta cara, fíjate en esta cara, fíjate en esta cara, fíjate en una segunda cara, lado L, L y B, Si tú te has percatado, las dos caras son triángulos que tienen tres lados iguales, ¿no? Ya, entonces mira qué sucede. Aparte que la cara es un triángulo isósceles, acá también es un triángulo isósceles, las caras laterales son congruentes, por el caso lado, lado, lado. Y ese es bien importante, ¿por qué? Si el área de él vale 7, si el área de él vale 7, por ser congruente, el área de esta cara también sería 7. Y la cara que esté aquí al costado, lateral, también sería 7. Y la de atrás también sería 7. Ya, ese detalle también debes tener presente. Las caras laterales son congruentes. Con esa idea, si a mí me pide el área de la superficie lateral, me está pidiendo el área de todas estas caras laterales. Entonces, ¿cómo calcularía el área de la superficie lateral? El área de la superficie lateral sería calculado así, ¿no? El área de esta cara, más el área de esta cara, el de atrás, el de más atrás, ¿ven? O sea, una sumatoria. ¿No? Voy a sumar, entonces. Entonces, mira qué vamos a hacer, mira. El área de la superficie lateral va a ser la suma de las áreas de las caras laterales. Ahora. Cuando yo he trazado la altura, fíjate, él es el apotema de la base. Si yo aplico el teorema de las tres perpendiculares, primera, segunda, esta línea de color rojo sería la tercera. Por lo tanto, caería perpendicularmente. A esa tercera perpendicular, de ahora en adelante, la vamos a llamar así. Apotema de la pirámide. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a llamar? Apotema de la pirámide. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a indicarla acá. Este es el apotema de la base. Y este es el apotema de la pirámide. ¿Listo? Ahora. Con esa idea, mira qué va a suceder. Mira, atentos. El área de la superficie lateral la puedo conocer ya mediante una fórmula. Aparte de esta fórmula, la puedo conocer como una fórmula más sencilla. ¿Qué quiere decir? Que el área lateral es con el semiperímetro de la base. Semiperímetro de la base y la multiplico por su apotema. Es decir, ¿no? Semi-bepide el área lateral. Imaginemos que sea 2. Imaginemos que sea 3. Entonces sería así. El semiperímetro de la base. Si el lado vale 2, el semiperímetro de la base sería 4. El apotema vale 3. Por lo tanto, sería 12. ¿Ven? Así nada más sería el área lateral. Semiperímetro de la base por el apotema. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora. Voy a volar. Voy a volar. Fíjate aquí en este ángulo que se está formando. ¿Ya? Si tú recuerdas el tema de las proyecciones en el plano. Proyecciones en el plano. Fíjate la arista. Esta lista. Su proyección sobre la base. Su proyección sobre la base es esta línea. De hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, esta es la arista. Y esta es su proyección sobre la base. ¿De acuerdo? El ángulo que forma la arista con su proyección es este de acá. A ese ángulo se le llama así. Ángulo entre la arista y la base. ¿Ya? Este es el ángulo entre la arista y la base. Ahora. Fíjate en este ángulo. Este ángulo, si tú te das cuenta, es el ángulo diedro. Si tú recuerdas. Si tú recuerdas. Lo hemos estudiado también. Lo hemos estudiado. Imagínate que este de acá es una cara. Y esta es otra cara. Es como si fuese tu laptop. Tu laptop o tu libro. Imagínate que estás abriendo un libro. ¿Te acuerdas que si yo trazaba la perpendicular a la arista? Y trazaba una perpendicular a la arista. A este ángulo. La habíamos llamado ángulo diedro. ¿Ven? Este ángulo de acá se está formando. Este ángulo de acá se está formando acá. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, chicos. ¿Qué es lo que va a suceder acá? ¿Qué es lo que va a suceder? A este ángulo se le llama ángulo diedro. Ángulo diedro. ¿Ya? Lo voy a poner acá entonces. Este ángulo se llama así. Ángulo diedro entre la cara lateral y la base. Y ahí está. Ya. Ahí me voy a detener un rato, chicos. ¿Ya? Acá me causó una duda. Acá su compañera. O su compañero me ha escrito. El teorema de las tres perpendiculares. ¿Ya? Chicos. A ver. ¿Se escucha bien? ¿Está recepcionando bien la señal? Ah, ya. Está bien. Excelente. Pensé que la señal estaba lenta. Porque cuando hablé del teorema de las tres perpendiculares, había hablado antes. Ya. Yo pensé que estaba mal la señal. Ya. Está bien. Ya. Entonces, chicos. En una pirámide regular, también, vamos a encontrar preguntas que nos van a dar. O vamos a tener que trabajar con este tipo de ángulo. Y este tipo de ángulo, que es el diedro. ¿Ya? Entonces, fíjate cómo se forma el diedro. ¿Ya? El diedro se forma con la altura, el apotema de la base y el apotema de la pirámide. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. ¿Ya? Otra cosa que debes tener en cuenta es cómo se calcula el área lateral. Voy a recordar a un costado, porque ya son comentarios, ¿ya? ¿Cómo se calculaba el área lateral de un prisma? Si tú recuerdas, el área lateral de un prisma era así. Perímetro de su base. Por su altura. Por su altura. Ya. Fíjate qué diferencia hay, mira. En forma, podemos decir que son iguales, ¿no? Mira. Es un producto, ¿eh? Es un producto. Pero este es de un prisma. El prisma es perímetro de la base por altura. En este caso es una pirámide. Sería la mitad, ¿eh? Semi-perímetro. En vez de la altura, es el apotema. El apotema es. ¿Ya? Eso debes tenerlo en cuenta. ¿Ya? Para que puedas diferenciar, ¿no? Cuando me pida el área lateral de un prisma. Y cuando me pide el área lateral de una pirámide. Si te das cuenta, es una multiplicación nada más. Solamente que cambia los elementos, ¿no? Ya está. Ya. Voy a borrarlo. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, chicos. Una aplicación. Y estoy seguro que muchos de ustedes también conocen ya ese objeto. La imagen muestra una vela hecha de resina. Me acuerdo que algunos chicos en colegio cuando estaban, creo que hacían como un curso, ¿no? Un poco de diseño de creación de un objeto, ¿no? Y aquí nos dice que esta es una vela hecha de resina. Que tiene forma de una pirámide cuadrangular. Quiere decir que su base es un cuadrado. Si el ángulo que forma la arista lateral con la base mide 53. Y su arista básica mide CRD2. Calcule su volumen. Vamos a dibujarlo. El ángulo que forma el ángulo que forma la arista lateral con la base. ¿Cómo calculo el ángulo entre la base? Para eso trazas la altura. Y del centro de la base, trazas al vértice. Este ángulo es el ángulo entre la arista y la base. Vale 53. La arista básica mide CRD2. Nos pide el volumen. El volumen nos pide. Entonces ya fácilmente te das cuenta que para calcular el volumen. Es el área de su base por su altura. Es por eso que acá lo que vamos a tener. El área de la base es un cuadrado. Se conoce con este de aquí. La idea sería conocer la altura nada más. Para conocer la altura. Hay que aprovechar el notable. Este de acá sería 3, 4, 5. Por eso que la idea es conocer él. ¿Cómo vamos a conocer entonces este de acá? Ya, acá ya está el volumen. ¿Cómo se calcula? Vamos a conocer esta línea. En un cuadrado, tú sabes que en un cuadrado, estas dos son iguales y además son perpendiculares. Y ahí puedo aplicar mi pitágoras o puedo aplicar el notable de 45. Porque en un cuadrado, este de acá es 45, 45. Y acá sería 6 y 6. Muy bien. Ahora, lo que hacemos aquí ya es utilizar la propiedad de las razones trigonométricas de 53. Él era 3K, 4K, 5K. O sea, él es 3 por 2. 4 por 2, 8. Ahí está. Entonces ya podemos trabajar ya. ¿Cómo sería el volumen? Sería así. El área de la base que es lado al cuadrado. Por la altura que vale 8 entre 3. Y haciendo un esfuerzo, el volumen va a salir así, ¿no? Acá arriba, acá arriba va a salir este... Todo el al cuadrado. Creo que te da 36 por 2. 72, ¿no? 72, ¿sabes lo que te va a salir? 72 por 8 entre 3. Ya. Esto lo resuelves porque es múltiplo de 3. 192 centímetros cúbicos. Mira, centímetros cúbicos. Ahí está, ¿ve? ¿Listo? Entonces ahí hemos aprendido ya más o menos a trabajar ya el dato del ángulo, ¿no? El dato del ángulo, ¿ve? Y ahí está. Ahora, esta ya es una observación algo adicional. Tener presente que la base puede ser cualquier polígono regular. Ya. Más hemos trabajado con la base cuadrada, pero percátate que también en algunos problemas va a ser un triángulo equilátero la base. Por ejemplo, ¿no? Acá. Esta también es una pirámide triangular regular. Porque la base es un triángulo equilátero y la altura cae en el centro. ¿Y a quién es el centro de un triángulo equilátero? ¿No? Es el ortocentro, es el incentro, el varicentro, el circuncentro. O sea, vamos a simbolizarlo con un solo punto. El varicentro nada más. ¿De acuerdo? Ya, pero no te olvides que por acá pasa las medianas, por acá pasa las alturas de la base, las bisectrices, por ahí pasa, ¿ya? No te olvides de ahí. ¿Listo? Ya está. Ya. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver ahora la segunda. El cono de revolución. ¿Por qué se dice que es cono de revolución? Fíjate acá. A ver, fíjate acá. Acá hay un pequeño triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo va a girar en torno a uno de sus catetos. Ya. Mira cómo se va a formar, mira. Ahí está, ¿ve? Míralo girar. Gíralo, ¿ve? Ya. Fíjate en el otro cateto, el otro cateto que está en la base, fíjate. ¿No? El otro cateto cuando gira forma un círculo. Su hipotenusa, cuando gira su hipotenusa, cuando gira la hipotenusa va a formar la generatriz. ¿Ya? Entonces, por eso se llama cono de revolución. ¿De acuerdo? Porque se obtiene al girar una región triangular rectángulo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Por eso se le llama así. ¿De acuerdo, Kenneth? Ahora, a esa línea donde está girando se le llama eje de giro. Ya, entonces, acá está, ¿ve? Entonces, no te olvides, entonces, que su base es un círculo. ¿Ya? Ahí está. Que es circular, la base. El vértice, el vértice más alejado de la base. Ahí está el vértice. Algunos libros lo llaman cúspide. Cúspide. Esta línea es la distancia del vértice a la circunferencia de la base. Se llama generatriz. El símbolo G. Y la distancia entre el vértice y la base es la altura. Esa altura, fíjate, esa altura cae en el centro de la base. Ahí está, ¿ve? ¿Ya? ¿Listo? Ahora, hay un plano secante que va a contener a esa altura. La intersección con el sólido va a ser esa región triangular. A esa región triangular la vamos a llamar de ahora en adelante sección axial. ¿De acuerdo? Esta sección axial es como si es un corte. ¿Ya? Y lo divide al sólido en partes iguales. Se llama sección axial. Vamos a analizar un poco la sección axial. Mira. Su lado es el diámetro de la base. El otro lado es la generatriz. Generatriz. Ahí está, ¿ve? Entonces vamos a colocar entonces acá algunos detalles. ¿Cómo calcularías el área de la superficie lateral? Acuérdate. El área lateral, acuérdate cómo era calculado, ¿no? El semiperímetro de la base por el apotema. En este caso, el semiperímetro de la base sería la longitud de la circunferencia. ¿No? Y si tú recuerdas, la longitud de una circunferencia es igual a 2pi r. Ahí está, ¿ve? Ahora, su apotema en este caso es la generatriz. ¿De acuerdo? Entonces sería así, mira, ¿eh? El área lateral sería así. Perímetro de la base, que es 2pi r. Ah, ya, muy bien. Semiperímetro de la base, disculpe. Semiperímetro de la base, que es la mitad del pi r. Semiperímetro de la base, multiplicado por la generatriz. ¿De acuerdo? Ya, muy bien, muy bien. Ahora, si me pide el área total, sería muy fácil. El área lateral, más el área de su base. El área lateral ya lo tengo ya, es pi rg. El área de la base es pi r cuadrado. Factorizando. Si desea lo puedes factorizar, si no lo dejas así nada más. En algunos libros lo vas a encontrar factorizado. ¿Ya? Ahora, el volumen es el área de la base por la altura entre 3. Si desea la puedes reemplazar, ¿no? Si desea la puedes reemplazar. El área de la base es pi r cuadrado, altura sobre 3. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a detenernos un rato en estas partes. Atentos. Y de paso recordamos también. ¿Cómo se calculaba el área lateral? ¿A dónde lo ponemos? A ver. Ya, voy a sacar este... Mi lápiz, ¿ya? El área de la... Un momento. Ya. Vamos a recordar de lo que era un... Este de aquí, Este sólido se parece mucho a la pirámide. Vamos a recordar las fórmulas de la pirámide. El área lateral de una pirámide, El área lateral de una pirámide, Recuerda, era calculado así. Semiperímetro de su base Por su apotema. ¿Ven? Ya. Y eso está acá. Semiperímetro de la base Y su apotema, en este caso, Es la generatriz. O sea, es la misma fórmula. ¿Ya? Ahora, También chicos, otra forma que la puedo relacionar Es con el cilindro. El área de la superficie lateral de un cilindro. ¿Cómo era? Acuérdate, acuérdate. ¿Cómo era el área lateral de un cilindro? 2pi 2pi R Si del cilindro es él, mira del cono. Es su mitad. ¿No? Es su mitad. O sea, quiere decir también otra forma que puedes recordar, es así. ¿Ya? Relacionarlo a un cilindro. ¿Ya? Entonces, si acá es el área lateral, pi Rg, el del cilindro es el doble. ¿Ya? Ahora, lo mismo pasa con él. ¿Qué pasa con él? Bien, si tú recuerdas, el área lateral, el área total de un cilindro era así. 2pi Muy bien. R Por la generatriz Más el radio. Y si te das cuenta, el del cono Del cono es la mitad. El del cono es la mitad también. Ese es del cono. Ya, esto de acá se obtiene a partir de esta fórmula. Es la mitad. ¿De acuerdo? También es la mitad, ¿eh? O sea, no solamente el área lateral es la mitad de un cilindro, sino también su área total es la mitad de un cilindro. Pero en el volumen, ya no es la mitad. En el volumen es la tercera parte. Tercera parte de un cilindro, ¿no? Tercera parte de un cilindro, ¿no? De manera práctica lo llamamos, lo podemos asociar así de esa manera. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, voy a volar entonces y vamos a poner un ejemplo. Ya, mira, ahí está justo y lo que me has indicado como el ejemplo. El cono de helado. Ahí está. ¿Eh? ¿No? A esta hora salió el sol, ¿no? Bueno, por acá está el sol, ¿ah? Está fuerte, ¿ah? Ya, dice, el cono de helado te pide calcular el área de su superficie. Bueno, acá solamente bastaría que te diga el área de la superficie nada más, ¿no? Porque el cono de helado no tiene base, ¿no? Su base es, tú sabes que acá hay este vacío, ¿no? Ya, entonces nos pide el área de la superficie nada más. Entonces vamos a calcular entonces el área de la superficie. El área de la superficie, ¿recuerda que era pi RG? Ya, esta figura, si te das cuenta, este es su diámetro de la base. Por lo tanto, su radio sería la mitad de él. 4,7 entre 2 es 2,35. Ahora vamos a calcular su generatriz. Su generatriz es él, 14,3. Entonces el área lateral es pi RG. Multiplicando estos dos y considerando que pi es 3,14, lo aproximamos. Y ahí ya tenemos que utilizar la calculadora, ¿no? O si no, ya un lápiz, una hoja y fácilmente lo podemos multiplicar y operar, ¿no? Y nos va a salir 106 centímetros cuadrados. Aproximadamente, ¿no? Porque este va a ser este decimales. Muy bien, acá este... El diana calculó 105,5. Entonces si es 105,5, aproximadamente lo redondeamos a 106. ¿No? Ahora, si damos una interpretación, ¿qué se refiere con la superficie lateral? Se refiere que ha utilizado... Bueno, ¿de qué material se hacen esos conos, no? Ya, vamos a ponerle que sea de una pasta de harina, ¿ya? Pasta de harina. O sea, quiere decir que la cantidad de pasta de harina que ha utilizado tiene esta medida, ¿no? Ahí está, ¿eh? ¿Ya? Listo. Ahora, ¿te acuerdas que en un cilindro habíamos estudiado el cilindro equilátero? Habíamos estudiado el cilindro equilátero. Ahora vamos a estudiar al cono equilátero. Cono equilátero. Lados iguales. ¿Quién va a tener lados iguales? El que va a tener lados iguales es su sección axial. Es decir, si yo trazo la sección axial AB, V, VA Esa sección axial va a ser equilátero. Entonces, cuando dice cono equilátero La sección axial es una región triangular equilátero. Es decir, Este es 2R El lado también sería 2R 2R Lo cual significa que la generatriz Es igual al diámetro de la base. ¿Ya? Eso es lo que vas a tener presente ahí. Cuando dice cono equilátero Su generatriz es el doble del radio de la base. Con esa idea Vamos por aquí Calcule el volumen de un cono equilátero En el cual el área de la superficie lateral es 50pi Te espero a ver Te voy a dar un minuto y medio Un minuto y medio ¿Qué harías? Te pide el volumen de un cono equilátero Donde la superficie lateral vale 50pi Ya, ¿quién dijo? Yo Ya, por acá sacó 5 Y a pierdo sacó 5 por acá Será 5 El volumen del cono equilátero ¿Ya alguien más por ahí? ¿Ya alguien más por ahí? Ah, sacaste fracción Y a Alexander sacó fracción 125 tercios Alison 125 raíz de 3 entre 3 Uy, ahora Hay varias claves diferentes, ¿ah? Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo El dato que tenemos Es el área de la superficie lateral Y usted sabe que esa área es pi RG Pero este G Es conocido ¿Por qué? Porque es equilátero ¿Ya? Entonces voy a resaltarlo Como dice Cono equilátero Entonces se puede conocer El valor de G ¿Ya? Nos reemplazamos nada más ¿No? Nos reemplazamos nada más Ya está En vez de G 12 R Ahí está ¿Ven? Ahora De aquí chicos R te va a salir 5 A ver, fíjate, fíjate R vale 5 ¿Lo operaste? Muy bien 5 Si R vale 5 Vamos acá Me pide el volumen Necesito calcular su altura Entonces trazamos así, ¿no? R vale 5 Y me pide esta altura ¿Ya? Con otro lápiz Este radio es 5 Acá sería 10 Y acá sería 5 Raíz de 3 ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Claro, porque acá se forma El notable de 30 y 60 ¿No? 30 y 60 ¿Ya? Ya está Entonces chicos La altura vale 5 Raíz de 3 Acá está, ¿ve? Entonces el volumen Sería así El área de la base Por la altura Sobre 3 Reemplazamos 5 al cuadrado 25 Por 5 raíz de 3 Sería 125 Pi raíz de 3 Entre 3 Ahí está, ¿ven? Muy bien Ah, muy bien Entonces ¿Quién calculó así? Alex Alex, ¿no? Alex hizo la calculación ¿Listo? Fíjate bien Entonces ¿Cómo sucedió ahí? ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Dónde ha estado el error? Por ahí Por ahí me dijeron 5 También ¿Ah? Ya Ahora los retrosero ¿No? Ya a ver Tómale una captura Si es que deseas ¿Listo? Ya está Ya Pasamos a la siguiente Vamos a borrar Otro detalle Otro detalle que también Me acuerdo que ha venido Una vez Ya porque Generalmente no venía Esto es A partir del 2005 Si ha llegado a venir una pregunta Que está asociada Al desarrollo ¿Ya? Al desarrollo De la superficie lateral De un cono Ahora ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo Cuando En la primera parte Que hemos visto Tú me habías indicado Cuando te pedí Ejemplo de cono Te habías indicado El El cono Profe Las gorras ¿No? Las gorras de cumpleaños ¿No? Las gorras de fin de año A veces también Ya Ahora ¿Cómo crees que se diseñan Esas gorras? ¿No? Esas gorras Tienen una Una plantilla Una plantilla Cortan esa plantilla Y forman ahí el cono ¿O no? ¿Ya? Esa plantilla Es Esta porción Esta porción ¿Ya? Que viene a ser Un sector circular Entonces Si Si tú No te has preguntado Alguna vez Te quiero decir Cuando De ahora en adelante Cuando te inviten Un cumpleaños ¿Ya? Para que no te quedes Con las ganas Si ves una gorrita ¿Ya? Lo Lo cortas ¿No? Lo cortas Por una generatriz Por una generatriz Lo cortas Y lo extiendes Y vas a formar Un sector circular ¿Ya? A partir de ese sector Se llega a formar El cono ¿De acuerdo? La hace girar Nada más Ya Ahora En ese cono Que vas a formar Lo que va a suceder Es que Esta de aquí Van a ser Sus generatrices Y este de acá Va a ser El perímetro De la base Perímetro De la base ¿Ya? Así va a ser Entonces Cuando me dice El desarrollo De la superficie lateral De un cono Ah Es un sector circular Entonces Mira que va a suceder Vamos por acá Vamos a desarrollarlo Ahí está el desarrollo La generatriz Del cono Es el radio Del desarrollo ¿Ya? Acá está especificado ¿Ve? Fíjate Ahí está ¿Ya? La generatriz Es el radio Del desarrollo A este ángulo Se le llama Ángulo de desarrollo ¿Ya? El ángulo De desarrollo Así se le llama Ahora El perímetro De la base El perímetro De la base Es 2 pi r ¿De acuerdo? 2 pi r O sea Ese perímetro De la base Será La longitud De este arco ¿De acuerdo? Repite entonces Todo este perímetro De esta base Es él Por lo tanto Él también sería 2 pi r Ahí está ¿Vale? Ya Ahora Con esa idea Voy a borrar ya esta parte Lo voy a borrar Mira que vamos a deducir Atento ¿Ah? No, antes del reto Mira que vamos a deducir Atentos ¿Ah? ¿Te acuerdas de la propiedad De que si tú tienes Un arco Y tú quieres conocer Su longitud Eso era igual Al ángulo central Multiplicado por su Radio Muy bien ¿No? El famoso Bueno, en mi época La conocíamos Como el famoso Lore ¿No? En trigonometría Ustedes lo ven eso El famoso Lore Muy bien Ahora también Ah, ahora también Lo conocen así Ay, muy bien ¿Cómo pasa De generación En generación, no? Claro Los conocimientos Son así ¿No? Los conocimientos Pasan de generación En generación Ya está Ya está ¿Ve? Ahora Entonces chicos Aplicando eso de ahí Fíjate aquí Aplicamos La longitud del arco Sería 2pi r Ojo Acá está Esta es la longitud del arco Ahora El ángulo central Es Teta Y el radio Es g Entonces mira Despejo Teta Sería así 2pi Y la generatriz Pasa a dividir Entonces chicos Esta es la forma Si en algún problema Te pide calcular Este ángulo De desarrollo Esta es la fórmula ¿No? Pero mira como ha nacido Esa fórmula Ha nacido Con esta propiedad Y tú esta propiedad Lo conoces ya No es necesario Que te memorices ¿Ven? Ya entonces Si yo quiero el ángulo De desarrollo Lo que tengo que hacer es ¿No? A este Esta longitud 2pi r La divido entre g Si quiero el ángulo De desarrollo La longitud del arco La divido entre la generatriz Nada más ¿De acuerdo? Y ahí está Ya Ahora entonces Esta de acá Ya lo voy a borrar Lo voy a borrar Esto de acá Y la vamos a poner Por acá ¿Verdad? Si desea Lo pongo por acá Para que puedas Este un poco copiar Entonces El ángulo de desarrollo Acá no Acá bajito ¿Ya? Acá bajito El ángulo de desarrollo Es La longitud del arco La longitud del arco Sobre La generatriz Ahí está ¿De acuerdo? Ya está ¿Ven? Ya Ahora si viene el reto Ahí está Examen de emisión 2021 A ver ¿Qué harías? Espero dos minutos ¿Ya? Dos minutos ¿Ya? Ya ¿Cómo va? ¿En la mitad? A ver, acá tiene la foto pensativa. Ariana, ¿cómo vas, Ariana? ¿Salió? Ariana tiene un perfil pensativo, tiene. Alcachofa. Ya. A ver. A Víctor. Víctor, ¿cómo vas, Víctor? Víctor también tiene un perfil que está viendo el abismo, creo. Víctor es, este, full viajero, ¿ah? ¿Está bien, Víctor? No sale de su casa, dice. No sale de su casa, dice. Pero, ¿qué? Muy fácil, Pequene. Este, hay un, hay este, ahora ha salido un montón de aplicaciones donde tú puedes poner una foto encima de la otra. Te tomas foto tú y al fondo tomas una foto de, por ejemplo, puedes tomar de Rusia, de Cusco, si deseas. Ah, claro, el proceso de Photoshop, claro. Ahora ustedes pueden hacer eso. Y eso, yo sé que muchos de ustedes hacen, ¿eh? Cada vez que publican una fotografía, pasa primero por filtro, ¿sí? Sí, sí, sí me acuerdo. Me acuerdo que las señoritas tenían aplicaciones, un montón de aplicaciones en su celular donde, para los selfies, ¿no? Tenía para, varias este, varios comandos. Si estás de día, estás de tarde, estás de noche, para tomarte fotografía, si lo quieres con un marco, con lluvia, con sol, un montón, ¿no? ¿Ya, listo? Ya está. Ya, vamos adelante. La A, dice también, la A de Aduni, muy bien. Ya, vamos a, bueno, a veces ya para, para ustedes, ¿ya? Ya, a ver, se dispone de un trozo de cartulina con forma de semicírculo. Ya, o sea, quiere decir que es un semicírculo, ¿ya? De área 36pi. Ya, ¿te acuerdas cómo se calculaba el área del semicírculo? A ver, un momento. Claro, era el área del círculo entre dos, ¿no? De acá vamos a verlo acá, ¿ya? Entonces, pero ojo, ya te dice, o sea, para construir una gorra, se dispone de un trozo de cartulina con forma de semicírculo. O sea, se refiere a esta porción, a esta porción de acá. Pero él es un semicírculo, ¿ya? Es un semicírculo. Ya, entonces, si es un semicírculo, mira cómo sería su área. Su área sería así. Pi por radio al cuadrado. El radio sería la generatriz. Entre dos. Eso vale 36. 36pi. Ya, por lo tanto, la generatriz al cuadrado sería 72. Ya lo dejamos ahí, ¿no? Si deseas lo puedes operar también. Si con esta cartulina se construye una gorra con forma de cono circular recto, sin superponerlo, y sin desperdiciar material. Ojo, ya, solamente dice, se calcula el área de la superficie, nada más. ¿Cuál es la altura de dicha gorra? La altura de dicha gorra. Ya. Eh, a ver, a ver, ya. De aquí hemos sacado un dato del área. El otro dato se va a sacar, como es un semicírculo, como es un semicírculo, el otro dato se saca de acá. Si es un semicírculo, este de acá es pi. Pi radianes, o 180 grados, ¿sí o no? Significa entonces que este ángulo de desarrollo es pi. Y la puedo reemplazar acá. Él es pi. Cuando reemplaces ahí, te vas a ver que la generatriz es el doble del radio. Ya, te voy a poner acá entonces. En el cono nada más, ¿ya? En el cono. La generatriz es el doble del radio. Un momento. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿ve? Entonces ponemos acá. Este es el radio. Y esta es la generatriz. Es el doble del radio. Por lo tanto, fácilmente te das cuenta que sería R raíz de 3. Por un simple pitágora, ¿no? Ahí está, ¿ven? ¿Ya? Entonces, este chico es de la generatriz. Entonces, esa generatriz la podemos sacar de acá. La generatriz sería 6 raíz de 2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, L es la generatriz. Si L es 6 raíz de 2. Ojo, reemplazamos. 2R. L es 2R. Entonces, R sería 3 raíz de 2. Ya. Si R vale 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Entonces sería la altura 3 raíz de 6. La clave A. Ahí está. ¿Listo? Ahí está, ¿ven? Ya más o menos así, ¿ven? Ya. Entonces, chicos. Voy a volarlo a esta parte. Voy a volarlo. Ya. Voy a hacer un pequeño este... Una pequeña observación ahí, ¿eh? Ya. Atentos, miren. Voy a este... A ver, te voy a ponerlo acá. Ya. Acá no, ¿ya? Uy, salió este muy... Muy tenu, ¿eh? Ya. Acá no. Ya. Vamos a dibujar este... Un círculo. Ahí está. Ya. Vamos a dibujar el semicírculo ahí, ¿ya? El semicírculo. Ya. Y nos ha hablado de este semicírculo ahí. Ya. ¿Listo? Ya. Dos cosas ahí, chicos. Dos cosas ahí. Cuando es un semicírculo... Cuando es un semicírculo... Cuando es un semicírculo, hemos... Eh... Hemos indicado que esta generatriz... Habíamos demostrado que esta generatriz... Es el doble del radio de su base. ¿No? ¿Por qué se había demostrado eso? ¿Por qué se había demostrado eso? Porque el ángulo central es pi. Pi radianes. Ya. Y cuando pasa esto... Es el cono equilátero. Es el cono equilátero. ¿Ya? Entonces, chicos... El dato que me están dando... Esa cartulina con forma de semicírculo... Esa superficie que forma el semicírculo... Pertenece a la superficie lateral de un cono... ¿Ya? Eso quería que veas un poco ahí. ¿Ya? Entonces, cuando yo vea un semicírculo... Ah... Entonces, se refiere a un cono equilátero. Donde la generatriz es el doble del radio de su base. ¿Ya? Con eso también te vas a agilizar los pasos. ¿Ve? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la importancia de conocer también el ángulo central. El ángulo central del desarrollo. ¿Ya? Con eso ya vamos a pasar entonces... A nuestras dirigidas. ¿Ya? Vamos a las dirigidas. A ver dónde estás. Ya me parece que es este de acá. A ver, vamos a ver. Ya. Sí, sí, sí. Listo. ¿Preparados? Listo. Ya. Vamos a aplicar lo aprendido. Con algunas preguntas de eco, mira. Ya. Dice así. Se tiene un depósito formado por una parte cilíndrica. Ya. Ahí está la parte cilíndrica. Y otra parte cónica. Cuyo radio de la entrada superior mide 6. Ahí está. 6 metros. ¿No? Ya. La altura del depósito completo es 24 metros. 24 metros. Y la altura de la altura de la sección cónica es 8. Si se desea pintar la superficie lateral del depósito. ¿Cuánto mide dicha área aproximadamente? El área de la superficie, dice A. ¿Ya? El área de la superficie lateral del depósito. Los tengo que calcular el área de la superficie del cilindro y el área de la superficie lateral del cono. Eso es lo que me está pidiendo en realidad. Entonces vamos a calcular entonces. Ahí está. ¿Ve? Ya. ¿Cómo era el área de la superficie lateral de un cilindro? Era 2 pi Rg. Y la superficie lateral de un cono era la mitad, ¿no? Pi Rg. Ya. Entonces vamos a ver. De este cilindro, su radio y su generatriz. Su generatriz creo que fácilmente 24 menos 8 sería 16, ¿no? Ahí está, ¿ven? Entonces ya tengo ya su área lateral. El del cono, su área lateral también es pi Rg. Su radio de su base también es igual a 6. Y su generatriz. Su generatriz, no, no es 8, ¿ah? Su generatriz, ese 8 es la altura. Ya, esta es la altura. Por lo tanto, mira, 6, 8 por Pitágoras 10. ¿Ven? La generatriz sería 10. Ahí está, ¿ven? Acá me están escribiendo como loco. Ah, la D dice, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Ya. Ahí está. ¿Cómo es el área de la superficie lateral de un cilindro? Y también el área de la superficie lateral de un cono. Ya, sigamos. Sigamos, sigamos. Reemplazamos, entonces. El área de la superficie lateral del cilindro es 2 pi Rg. Ahí está. Ahora, del total sería 192 pi. Ahora, del cono es pi Rg. El total sería 60 pi. Sumando, sería 252 pi metros cuadrados. Muy bien. Clave. La D. Muy bien. La D. No, no es la D, ¿eh? No hay clave. A ver. Este pi, como nos dan de dato, se reemplaza por 3,14. ¿No? Claro. Se reemplaza. Entonces, 252 por 3,14 nos sale este numerito. Y aproximadamente, como nos dice, es 792. Muy bien. Clave D. Ahí está. ¿Ven? Ya, tómale una captura. O si no, lo paso y al final también lo podemos capturar, ¿ya? ¿Ya listo? Ya. Vamos a la pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. Voy a mover mi pizarra. Ahí está. Ya. Dice así. Atentos. A ver, un rato la... Me estaban fastidiando un poco este... en la cámara. Y ahora sí. Ya. Dice así. En un taller de manualidades, Martín está fundiendo un bloque de cera. Ya. Este es el bloque de cera. Fundir quiere decir derretirlo, ¿no? Ya. Su base es, dice... un bloque de cera de base cuadrada. Ya. Pero acá su... Ya. Me parece que acá se ha denunciado la opuesta un poco mal, ¿ya? Porque fíjate acá, esta no es base cuadrada. Ahora, vamos a leer, ¿ya? Martín está fundiendo un bloque de cera de base cuadrada para hacer velas de forma piramidal con una altura de 5 centímetros. Ya. Me parece que este de acá tiene que ser... este... su base tiene que ser cuadrada, ¿ya? Vamos a dibujarlo mejor, vamos a dibujarlo. Ahí está el bloque y ahí está la vela, ¿ya? Este debe ser un cuadrado. Ahora. Martín dice, derrite esta cera, lo derrite, ¿para qué? Para formar este tipo de velas. Ya. Donde su altura es 5 centímetros, dice. Vamos a colocar los datos. 10, 3, 6, acá también sería 3, y la altura 5. Ahí está, ¿ve? Ya. Cuya base es un cuadrado, dice. ¿Cuántas velas podrá preparar? O sea, cuando derrite, al formar velas, ¿cuántas de ellas va a preparar? Entonces, ¿qué es lo que se conserva acá? Ahora, la cantidad de cera que está aquí se va a conservar para formar este tipo de velas. Lo que se está conservando es el volumen. ¿De acuerdo? El volumen es el que se está conservando. ¿Ya? Ahora. Justamente ya, antes de empezar, este... Acá tiene que volarlo, ¿ya? Está fundiendo un bloque de cera de base cuadrada. Esa tiene que volar. Tiene que ser este base rectangular, ¿eh? Base rectangular, tiene que ser, ¿ya? Este es un rectángulo, debe ser su base. Ya. Entonces, vamos a ver. Lo que se está conservando, entonces, chicos, es el volumen. ¿Ya? Te pide cuántos de estas pirámides va a haber. Vamos a colocarle que sea n pirámides. ¿Ya? N velas. Entonces, para ello vamos a ver lo siguiente. Recordar que el volumen de una pirámide es área de la base por altura sobre 3. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad de velas, sería entonces lo siguiente, ¿ya? Atento, atento. ¿Te acuerdas que te había indicado que se conserva la cantidad de cera? O sea, es decir, lo que se va a conservar es el volumen. El volumen de este prisma va a ser el volumen de esta pirámide, pero multiplicado por la cantidad. Que le hemos puesto n. Por eso significa que n por el volumen de la pirámide va a ser igual al volumen del prisma. Ahora solamente es cuestión de reemplazar nada más. Volumen de la pirámide, como él es un cuadrado, es lado al cuadrado por la altura sobre 3. Ahí está. Volumen del prisma es el área de la base, que es un rectángulo. ¿Ya? Sería 18 por la altura. Ahí está. De esta, de este cálculo, vamos a tener esta ecuación. Sacando la quinceava, n vale 12. Entonces vamos a tener 12 velas piramidales. ¿Ya? Entonces la clave es D. Muy bien. Dadito, dice, ¿no? Demos gracia por ahí, ¿ya? Ya. ¿Tómalo una captura? Acá el problema ha sido interpretar, ¿no? Esa relación entre ambos, ¿no? Que ha sido en base al volumen. ¿De acuerdo? Esta. Sigamos. Pregunta 3. Un tronco de cono, ahí está el tronco de cono, dice de revolución, no es cualquier cono. El volumen de este tronco de cono es 336 pi. 336 pi. La altura mide 4 y el radio de la base mayor es el doble del radio de la base menor. Ya. A ver. A ver. Primero tenemos que ver qué es un tronco. ¿Ya? ¿Qué es un tronco de cono? Al trazar un plano paralelo a la base del cono, fíjate acá, ¿ve? ¿Ya? Ahí está. Ese plano paralelo va a intersectar al cono y va a formar una sección, el cual va a ser semejante a la base. Si la base es un círculo, acá también va a ser un círculo. ¿De acuerdo? Entonces, este plano secante determina dos sólidos. El de arriba es un cono parcial, se le llama así, cono parcial, y el de abajo se le llama tronco de cono. ¿De acuerdo? Tronco de cono. Acá no están. A ver, voy a leer los mensajes. Entonces, ya más o menos sabes qué es un tronco de cono, ¿eh? Ya, ahora, ya muy bien, por ahí dicen la C, ya muy bien, 336, ya muy bien. Ya, vamos a ver entonces, ya, este es el tronco de cono, ¿ya? Ahí está. Cono parcial y tronco de cono, ya está. Ya, este es el cono total. Ya, ahora te dice, dato, el volumen del tronco es 336 pi. La altura mide 4. Vamos a trazar la altura. La altura, ahí está. La altura vale 4. Ya, la altura del tronco. El radio de la base es el doble del radio de la base menor. Bueno, de este tronco, el radio de esta base es el doble de esta base. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Calcule la suma de los radios de las bases. En otras palabras, te pide calcular 3-0. Y ahí está. Ya. ¿Cómo podemos conocer entonces, chicos, acá el volumen? El volumen de este tronco, porque es el dato, ¿eh? Es el dato. ¿No? A ver, por acá me están escribiendo. La C dice por acá, ¿eh? Ya, mira, mira, mira qué va a pasar, ¿eh? Ya, mira, mira. Ya, una forma sencilla para conocer el volumen sería así. El volumen total menos el volumen parcial. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, fíjate, cuando yo trazo la altura, fíjate en este triangulito. Él es 2R y acá es R. O sea, él es su base media. Es decir, esta es la base media. Por lo tanto, él es punto medio y él también es punto medio. Si acá, este es 4, acá también va a ser 4. ¿De acuerdo? Ya lo voy a poner, mira. Recuerda acá entonces. A ver, un momento. Ya. Este es 4. Y acá también va a ser 4. Por ser punto medio. Ya está. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Ya, entonces vamos a calcular entonces, mira. Recuerda que el volumen de un cono es el área de la base por la altura sobre 3. Ahí está. Ya, el volumen del cono total. Le quito el volumen del cono parcial. Voy a tener el volumen del tronco de cono. El volumen del cono total sería el área de su base por altura sobre 3. El volumen del cono parcial es el área de su base. Y este tronco es volumen desconocido. La ecuación con una variable tiene solución. Ya, más o menos operando todo ello, nos va a salir así. 28R cuadrado igual a R. Y esta es la parte operativa ya. Eso ya ustedes un poco lo dominan más que yo, ¿no? R igual a 6. Si R es igual a 6, nos pide calcular 3R. Por lo tanto, multiplicamos nada más. 18. Muy bien. Clave casita, dice, ¿no? Casita. C de comida también, ¿no? Ya seguramente algunos tienen hambre también. Ya, muy bien. Muy bien, chicos, ¿ya? Muy bien. Ya. Por si acaso, por si acaso, si deseas, te doy una formulita también. Acá, ¿no? El volumen del tronco es así, ¿ya? H tercios. Ahí está. Por. Ese tronco tiene dos bases. Sería, entonces, la suma de las áreas de las bases más la raíz cuadrada del producto de dichas áreas. Ya. Si deseas, también puedes utilizar esa fórmula. Y esa fórmula es lo mismo que es de arriba. Volumen del cono es área de la base por altura sobre 3. Volumen del tronco también es así, área de la base por altura sobre 3. Solo que la base, mira cómo es, ¿no? Tienes que sumar las dos bases y tienes que sumarle la raíz cuadrada del producto. ¿Ya? Si deseas, lo puedes hacer así. Ya. Este de acá ya sería más directo, ya. Ya. Sería más directo. Ya. Esto mismo pasa para un tronco de pirámide. Tronco de pirámide también se calcula su volumen así. ¿Ya? Ya está. Ya, pero te das cuenta que no era necesario esa fórmula que es un poco extensa. Si no, eso es simplemente una pequeña diferencia, nada más, ¿no? Ya. Voy a borrarlo. Chicos, si deseas, toman una captura porque esta fórmula les voy a borrar la siguiente, ¿ah? Ya. ¿Listo, no? Ya. Pasamos a la 4. Ya. Vamos a borrarlo. Vamos a poner. A ver. El volumen de un tronco de cono de revolución. Ahí está. ¿Cómo se genera ese cono? La realidad es un tronco de cono, ¿eh? El que está girando es una región trapecial, rectangular. Cuando vas a girar ese trapecio rectangular, ahí vas a generar el tronco de cono. Es otra forma, ¿eh? Anteriormente, hemos formado el tronco de cono con planos paralelos. Acá se está formando con el giro de una región, ¿ya? Sigamos. El volumen de ese tronco de cono vale 336 pi. La altura mide 4. El radio de la base mayor es el doble del radio de la base menor. Calcule la suma de los radios de las bases. Otra vez nos pide 3R. ¿Ya? Ya. Acá está este... ¿A qué vamos a utilizar la...? Podemos utilizar el caso anterior. El problema anterior. ¿Ya? Podemos utilizar el problema anterior, que es muy similar al problema anterior. Incluso es el problema anterior, ¿no? Problema 3. Esta es la segunda forma, con la fórmula esa. ¿Ya? Esta es la idea de la fórmula, es así, mira. Lo que te había indicado. H tercios por el área de una base, más el área de otra base, más la raíz cuadrada. Cuando se desarrolla eso, se forma esta expresión. ¿De acuerdo? Ya, mira. Vamos a verlo. A ver, un momento. Estoy moviendo mi pizarra. A ver, ya. Vamos a ponerla acá. Recuerda, entonces, chicos, puedes aplicar acá la fórmula. Así, volumen del tronco, no te olvides, es h tercios por el área de una base, que sería el área de una base, más el área de la otra base, más la raíz cuadrada. Así. Ya. Lo que ha pasado solamente se reemplaza, nada más. Como la base son círculos, se reemplaza por sus radios y el pi. Ya. Cuando se reemplaza, te sale esta fórmula que te dije acá. Esta formulita. Ya. ¿Qué sería así, no? El volumen que es dato es h tercios, ahí está, cuatro tercios. Ya. Ahora, como todas estas áreas tienen pi, por eso el pi sale. Y va a quedar así. Un radio al cuadrado, más el radio del otro al cuadrado, o sea, la suma de radios de las bases, más el producto de esos radios. Así va a quedar. ¿Ya? Ahora, resolviendo toda esta expresión, si tú te das cuenta, acá va a ser cuatro R al cuadrado. Acá va a ser dos R al cuadrado. ¿Ya? Si seguimos resolviendo, nos sale este valor. Y seguimos, acá tiene cuarta, cuarta, ¿no? Se puede ir dividiendo todavía. Y vamos a tener que R al cuadrado igual a treinta y seis. Por lo tanto, chicos, R vale seis. Si R vale seis, otra vez, confirmado que vale dieciocho. ¿Ven? Ya, esta sería la segunda forma de calcular el volumen de un tronco. Ahí está. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta cuatro. Calcule X para que los volúmenes de los sólidos determinados en el cono por el plano paralelo a la base sean iguales. Ya, vamos a dibujarlo aquí. Ya, te pide calcular la altura del cono parcial. Ya, ahora te dice. Calcule X para que los volúmenes de los sólidos determinados en el cono por el plano paralelo a la base sean iguales. O sea, estos volúmenes son iguales. Ahí está. Ya, y vamos a calcular las alturas. H mayúscula y X. Ya está. ¿De acuerdo? Ya, mira qué vamos a hacer aquí. ¿Te acuerdas? Es muy similar a lo que hemos visto en el tema de triángulos. ¿Te acuerdas? Si yo tenía... Y tenía una paralela a un lado. ¿Ya? ¿Te acuerdas, chicos, que el triángulo que está acá arriba, ese triángulo pequeño, con el triángulo grandote, si desea, la puedo dibujar a un costado, algo así. El triángulo chiquito y el triángulo grandote. Ya, habíamos estudiado que esos triángulos... Por lo tanto, van a ser semejantes. ¿Ya? Algo similar pasa con los conos. Con los conos y las pirámides. Si tú trazas un plano paralelo a la base, este cono chiquito, que llaman cono parcial, y el cono mayor son semejantes. Ya, por eso dice acá. El cono parcial y el cono total son semejantes. ¿De acuerdo? Son semejantes. ¿Ya? Ahora, mira. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar. Cuando son semejantes, voy a relacionar sus volúmenes. Sus volúmenes voy a relacionar. Ya. Ahora mira cómo se va a hacer la relación. Mira, atentos. Cuando son semejantes, la razón de lados homólogos se conserva. Fíjate en la razón. X, H. Acá también sería X. Y acá sería H. Entonces calcula el volumen del cono parcial. El volumen del... Ah, ojo, acá la razón se conserva, ¿no? Acá. X, H. Pero por una razón. Un K y un K. Estoy utilizando mi teoría de las semejantes. La razón entre ellas dos, que son las alturas, y la misma razón entre los radios. Ahora, si yo calculo el volumen de los conos parcial y cono total, mira cómo va a quedar. Aquí nada más. Aquí arriba, aquí arriba, ¿ya? Para que veas cómo va a quedar. Ya. Volumen del cono parcial sería un tercio del área de la base. El cono parcial, su área de la base sería así. X por K al cuadrado. Ahí está el área de la base, pi R al cuadrado, por su altura, que es X. El volumen del cono total también sería un tercio del área de la base, que sería así, pi por su radio al cuadrado. En este caso, su radio al cuadrado sería H. Si tú te das cuenta, el pi, el un tercio, se va a simplificar. El K al cuadrado, K al cuadrado también se va a simplificar. X al cuadrado, por X, va a salir X cubo. H al cuadrado, por H, H al cubo. Entonces va a quedar así. Así va a quedar. ¿Eso qué significa entonces? Mira, todo lo que hemos hecho aquí para llegar a esta relación nada más. Cuando tú quieres comparar volúmenes de conos semejantes, tienes que comparar lados homólogos o líneas homólogas, pero elevado al Q. Ya, con esa idea, mira cómo va a quedar acá en la pregunta. Atentos, ¿ah? Ya, vamos a reemplazar, mira. El volumen del cono parcial es V. Y el volumen del cono total es 2V. Sus lados homólogos son, la altura es X al cubo, y este es su homólogo, X al cubo. Y aquí, en estas dos ecuaciones, sería igual a un medio, ¿no? Sería un medio, sería, ¿no? Ya, este sería un medio. Ya, y X, como te está pidiendo calcular X, esto pasas a multiplicar, sería así. Ya, sacas la cúbica, sacas la cúbica, ya, bueno, acá ya, este, tienes que operar un poco, ¿no? Ya, más o menos sería así. A ver, si por ahí alguien tiene dificultades en operar, lo que haces es así. Raíz cúbica, vamos a borrar esa parte, de acá sale así, ¿no? X, y sacas la raíz cúbica arriba, al numerador, y le sacas la raíz cúbica al denominador. Ahí está. Si sacas arriba, la raíz cúbica, te va a quedar H nada más. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahí está. Ya, ojo, acá, este, te faltó el 2, ¿no? Te faltó este 2. ¿No? Ya, entonces, ahí está. Raíz cúbica de 2. Ya, acá lo que tienes que hacer es racionalizarlo, ¿no? Racionalizarlo. Ya, porque va a quedar así. Raíz cúbica de 2. Entonces, para que tú racionalices, tienes que multiplicar por un factor con tal que en el denominador desaparezca esta raíz. Y ese factor es raíz cúbica de 4. ¿Ya? ¿Por qué? Vale, un ratito. Ya. Raíz cúbica de 2. Por raíz cúbica de 4 es raíz cúbica de 8. Y raíz cúbica de 8 es 2. Por eso ese 2 está acá. Y este raíz cúbica de 4 queda en el numerador y se multiplica por H. ¿Ok? Ya, entonces, chicos, de esa manera sería ahí, ¿ya? Voy a borrar entonces toda la manera de una... Bueno, esta es la demostración, ¿no? Esta es la demostración. Voy a borrar la demostración. Porque en este caso lo que debe quedar bien claro es cómo se va a relacionar volúmenes en conos semejantes. ¿Ya? Y acá está un poco la operación que me ha llevado de aquí para aquí. Un poco la operación. ¿Ya? ¿Listo? Ya tomaré una captura. Vamos a la última. A ver, ¿alguien quiere participar por ahí? ¿No? Ya, listo. Vamos a la última. Ya vamos a borrar. Listo. Uy, acá mira, una carpa. Carpa de circo. La carpa de un círculo tiene forma de prisma hexagonal regular. ¿Ya? Esta parte de abajo es un prisma, ¿ya? Ahora, y su techo tiene forma de una pirámide de altura igual a un tercio de la altura del prisma. Ya, fíjate que abajo te da de datos su arista básica. Ahora, calcule la cantidad de lona aproximada para construir la carpa. O sea, te pide el área de la superficie lateral del prisma y el área de la superficie lateral de la pirámide. ¿De acuerdo? Eso es lo que te pide. ¿Ya? Ahí está. Pero acá hay un dato. ¿Ya? Ya, fíjate bien. Primero lo que debemos darnos cuenta es que el prisma y la pirámide van a tener bases congruentes. ¿De acuerdo? Ahora, ahí está. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Y recuerda que en un hexágono, en un hexágono, al trazar sus diagonales se van a formar seis triángulos equiláteros. ¿De acuerdo? Seis triángulos equiláteros. ¿De acuerdo? Ahí está. Y la altura cae aquí, ¿no? La altura cae. Ya. Ahora, si la altura total de la carpa es 32, dice, ¿no? Ya, vamos a ver. Atentos. Pero acá hay un pequeño este dato. Vamos a colocarle, a ver, un ratito. Un ratito. Ya. Voy a relacionar las alturas, ¿ya? Voy a relacionar las alturas. A ver, un momento. Voy a relacionar las alturas, porque aquí hay un dato. Ya. Dice, su techo, la forma de una pirámide de altura igual a un tercio de la altura del prisma. O sea, él es A, él es la tercera parte de esta altura. Si la altura total vale 32, si te das cuenta, la altura total vale 4A. Eso vale 32. Por lo tanto, A vale 8. Es por eso, entonces, chicos, que esta altura vale 8. Ya. Y esta altura vale 3 por 8, 24. Ahí está. ¿De acuerdo? De ahí salió, ¿eh? Ya, ese dato, ¿ya? Otro vez ese dato. Ya, voy a borrarlo. Vamos a borrarlo. Ahí está. Ya, chicos, con esa idea vamos a ver la cantidad de lona. ¿No? La cantidad de lona está aquí, es la suma solamente de áreas laterales del prisma y de la pirámide. Vamos con el prisma. Vamos con el prisma. El área lateral de un prisma, recuerda que el área lateral de un prisma era el semiperímetro de la base por su apotema. Mira cómo voy a calcular el apotema. Que esta es el apotema, ¿eh? La altura, el apotema de la base y el apotema de la pirámide. Ahora, esta altura, fíjate esta altura cómo se va a conocer. Como el lado es 4 raíz de 2, cada uno sería 2 raíz de 2, oh, disculpe, 2 raíz de 3, 2 raíz de 3. Y esta altura cómo se va a conocer. Ya ahí se aplica el notable. El notable, ¿ya? Esa altura va a ser este 6. Si por ahí te has perdido, ya lo pongo por acá, mira. Algo así lo voy a poner. Entonces, ahí está. Ya. Él es como si fuese 2 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, tú sabes que acá la relación es A, él es A, él es 2A por ser equilátero, 2A. Y sería A raíz de 3. Entonces, usted da cuenta que A vale 2 raíz de 3. Si a este número le reemplazo aquí y la multiplico por la raíz de 3, me va a salir 6. Y 6 es la altura. Por eso es que acá se ha colocado la altura 6, ¿ve? Por lo tanto, el apotema sería, mira, 6, 8, 10. 10 sería el apotema. Entonces, reemplazamos nada más. ¿Ya? Reemplazamos. El área lateral sería, bueno, acá se ha calculado el área de otra forma. ¿Ya? Bueno, también podemos utilizarlo de esta manera. El área de esta cara la multiplicamos por 6 para hallar el área lateral de la pirámide. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa acá. El área de esta cara y la multiplicamos por 6 para hallar el área lateral del prisma. ¿Ya? El área de él, fíjate, sería este producto nada más. ¿Ya? Y el área de él sería base por altura entre 2. ¿Ya? Vamos a ponerlo entonces. ¿Ya? 6 veces el área del rectángulo que está sombreado sería el producto. Ahí está. Y del triángulo que sería base por altura entre 2. Ahí está, ¿ven? Resolviendo ello, chicos, fácilmente nos va a salir aquí, ¿no? Multiplicando nada. 24 por 24 es 576 por la raíz de 3. Aquí se va a ir el 2. El 2, 12, 120 raíz de 3. Sumando, nos sale 696 por la raíz de 3. ¿De acuerdo? Ya. Y ese era más que todo el valor que nos pide, ¿no? Si vamos a las claves no aparece raíz de 3. Eso quiere decir que raíz de 3 ha sido reemplazado. ¿Ya? Ha sido reemplazado por su valor aproximado, ¿no? Que es 1,73. ¿De acuerdo? Ya ahí lo ha multiplicado y se le reemplazan. Entonces, chicos, ya con esa de ahí estaríamos terminando que la clave sería la D. Muy bien, la D. Redondeando, dice, ¿eh? Ya. Esta sí ha sido una de las preguntas un poco más operativas, ¿no? Más operativas. ¿Por qué operativas? Más que todo porque aparece el hexágono regular, ¿no? Porque para calcular su área, para calcular la apotema, por eso ha sido un poco calculable, ¿eh? Ya, chicos, con eso estaríamos terminando. No sin antes, tal vez, ya seguramente algunos se van a retirar. Ya, más bien, este, que se cuiden, ¿no? Cuídense en casa, ya, y también, este, por la tarde, sigan, repasen nuevamente lo que hemos aprendido el día de hoy. Y por ahí, tal vez, por internet, ¿no? Búscate alguna información de algo que tal vez necesitas reforzar. ¿Ya? Solamente pones el nombre nada más en internet también vas a encontrar rápidamente. ¿Ya, chicos? Ya, nos vemos, cuídense. Sí, sí, la domiciliaria, ya, voy a, este, ah, la 3, ya, un momento, voy a, a ver, un momento. Ya, tomen la captura ahí a quien le falta. ¿Listo? Ya. Ya, voy a retroceder, me, me estaban pidiendo ahí la, desde la pregunta 1, a ver, vamos a ver. Ya, un momento. Voy a pasar de nuevo, espérense. Ya, esta es la 1, tómale una captura. La 1. ¿Listo? Ya, voy a hacer la 2. Un momento, un momento, espérense. Espérense. Ya, la 2, tómale foto. Voy a la 3. Voy a la 3. La 3. Espérense, un momento, espérense. Para la pregunta 3, hemos desarrollado dos formas, ¿ya? Esta es la primera forma, tómale una captura. Y esta de acá es la segunda forma, ¿ya? Vamos a verlo, un momento. Ya, espérete, espérete. Ya, ahí está. Esa es la segunda forma. ¿Sí? Ya, vamos a la 3, a la 4ta, un momento. Ya, ahí está, la 4ta. ¿Listo? Ya, vamos a la última. Espérense. Espérense, espérense. Ya, la última. Pregunta 5. Listo, ¿no? Ya, por ahí a alguien le falta. Ahí está. Ya, ahora vamos a ver la domiciliaria, ¿no? Vamos a ver un ratito. A uno, ahí está. Ya, este es el tronco, ¿eh? Volumen del tronco. Ya, son las preguntas que tal vez vas a tener un poco mayor de complicación, por eso está la solución, ¿ya? Siguiente, pregunta 5. Siguiente. Listo. Siguiente. Pregunta 7. Siguiente. Pregunta 8. Siguiente. Pregunta 9. Ya, creo que es la última, me parece. Sí, la última, ¿eh? Ya, chicos, voy ya. Ya, con